Yo decidí estudiar el MBA de San por tres razones fundamentales. La primera de ellas es por referencias de gente cercana, de amigos, de familiares con muy buenas experiencias ahí. La segunda es por la cantidad de años que tiene en el mercado y la cantidad de egresados que están hoy trabajando en el Perú y fuera del Perú también. Y la tercera es porque siempre ha tenido una plana docente con experiencia reconocida a nivel nacional e internacional. Definitivamente por un tema de la currícula que tenían en ese momento los profesores, la experiencia, la calidad de enseñanza que brindaban. Mis amigos que ya habían estudiado acá me dieron referencias de la universidad, de su estatus de profesores, del nivel de exigencia, de los cursos y la malla curricular. Y por lo tanto decidí que iba a hacer las cosas bien. Mi experiencia en el viaje internacional fue muy importante. Conocimos diversas culturas, digamos, del país al que fuimos, Argentina en este caso. Mi viaje internacional fue fabuloso, muy bonito. Nos fuimos a China, estuvimos en Hong Kong, Shanghái, Kibu. Fue muy interesante conocer una nueva cultura, conocer nuevas formas de pensar. De ahí me traje algunas ideas interesantes para mi plan de negocios. Tuve la oportunidad de estar en España, en EAD, tanto en Madrid como en Barcelona. Por lo que también hicimos visita a campo. Y cuando haces el tema de casuística te das cuenta que definitivamente tienes un nivel igual o mayor al que tiene en el extranjero. Así que eso sí me llenó de bastante gratificación. Yo soy Hugo Paz Pastor y soy MBA de ESAM. Yo soy Joana Caterina de Torres Consiglieri, soy parte de la familia MBA de ESAM. Yo soy Joana María García Jarufe y soy parte de MBA de ESAM. Los esperamos ver en la próxima inauguración y ser parte de la comunidad de ESAM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!